Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. La verdad que para mí también es un orgullo, como lo decía Juan, venir con nuestro gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, que creo que es importante repetir lo que dijimos cuando pudimos saludar a los chicos de los Juegos Sevilla. Nosotros lo que buscamos como gobierno, lo que busca este gobernador, con la inauguración de esta infraestructura, con la inauguración en el interior, en la capital, con los clubes, con el apoyo que le da a todos y cada uno de los deportistas, con todo lo que se está haciendo en materia deportiva, en deporte adaptado. Lo que buscamos es que ustedes puedan cumplir sus sueños, porque los sueños de los deportistas, de los más chiquititos hasta los más grandes, hasta los niños, digamos a los niños, a los muchachos y muchachas de la tercera edad, o la abuela que la veía y que está feliz y contenta por el deporte de sus nietos, eso es lo que nosotros buscamos. Por eso, gobernador, te acompaña la provincia, te acompaña la capital, te acompaña el interior en este trabajo tan duro y tan difícil como es lograr que todos y cada uno puedan cumplir sus sueños. Por eso, yo le quiero agradecer también este lugar que nos ha permitido disfrutar, que si Dios quiere, la Virgen y la provincia de La Rioja nos acompañan en el Senado de la Nación, que podamos seguir construyendo para que nuestro gobierno, para que nuestro gobernador tenga las herramientas, los recursos y todo lo que necesite para que todos los días nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores tengan la posibilidad de cumplir sus sueños. Muchísimos éxitos a todos, los quiero mucho, y felicitaciones a todos por el deporte. Muchas gracias. 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 Gracias.